Ya llegó, ya está aquí Martes de TV Notas. Entérate que actriz Trump recibió propuestas indecorosas de personalidades del medio. Conoce la supuesta razón por la que la chule no ha dejado que Luis Miguel se acerque a sus hijos. Descubre que actriz logró saltar de la TV a las mejores pasarelas del mundo. Además, te contamos a qué celebridad supuestamente le pusieron un 4 para terminar con su matrimonio. Y agárrate porque el concurso Miss Universo 2023 dio un giro inesperado. Pero eso no es todo, ya que te vamos a contar qué cantante se gastó millones para tener una sonrisa radiante. Yo soy Nadia Vega y te traigo lo más top que encontrarás este martes en tu revista favorita. No le llegan ni señas de humo a Araceli Arámbula. La actriz se anda escondiendo de Luis Miguel y es que no deja que vea a sus hijos ni por error. ¿Será que aún se encuentra enamorada de él? ¿No soporta que sea feliz con Paloma Cuevas? En exclusiva, Marco de la O, famoso por su papel de El Chapo, asegura que en la fiesta de Bárbara de Regil le pusieron un 4 para terminar de fracturar su matrimonio. ¿Será que luego de besarse con un influencer se va a divorciar? ¿Gozó de los besos pese a ser la tercera en discordia? Regina Velarde nos reveló la verdad detrás de la polémica de la infidelidad que protagonizó con Danilo Carrera. ¿Y qué tan lejos llegaron para que el compromiso del actor se fuera a la basura? ¡Miss Universo ya es inclusivo! La modernidad llegó al famoso concurso de belleza y es que por fin dejarán de tener reglas absurdas. Esto abre las puertas incluso a chicas trans. Conoce todos los detalles. Su sonrisa, Lit, vale oro. Nos enteramos de que la WP gastó una millonada para tener una sonrisa variante. Un famoso joyero mexicano nos soltó el chisme de todas las excentricidades que ha confeccionado para el cantante e incluso para otras personalidades como Nodal. Te vas a ir de espaldas. Coco Máxima, la actriz que luchó por ser aceptada, nos confesó lo que ha vivido al darse a conocer como una mujer transgénero y cómo es que ha lidiado con propuestas indecorosas de sus compañeros del medio, quienes le piden que los deje experimentar con ella. Platicamos en exclusiva con Eva Daniela, actriz mexicana y novia de Juan Osorio, que ahora debuta en las mejores pasarelas internacionales. Nos compartió de qué manera ha logrado triunfar en ese mundo a pesar de no tener estatura de modelo. Descubre como cada semana las sorpresas que traen las secciones de TV Notas con lo más top para ti. ¿Quieres aprender a estilizar tus outfits con suéteres? En De la Moda lo que te acomoda, te vamos a enseñar a lograrlo. En TV Tips de Imagen te daremos las claves del éxito para conseguir unas secas perfectas. Recuerda que lo son todo en el maquillaje. Y si andas pensando en que necesitas colágeno, abre los ojos. Y es que no todos los hidrolizados que venden en el mercado son lo que parecen. En Más por tu Dinero te ofrecemos un estudio que hizo la Profeco a este tipo de productos. Fuerza es la nueva belleza, está imperdible. Entrenamos con Meire Carvalho para mostrarte cómo puedes mejorar tu rango de movimiento mediante un entrenamiento de fuerza. Completa la rutina con las recetas que tenemos solo para ti en Te Vigorízate. Que además te ayudarán a dejar de ser una víctima más del estrés. Y como sabemos que tus mascotas son fundamentales en tu vida en Depeludos, te explicaremos las ventajas y desventajas de dormir con ellos. Y es que esa actividad tan inocente no es del todo buena para ambos. En serio, te muestra la estatua del beso. Una icónica representación en Times Square de un marinero celebrando con un beso la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El lugar ha sido testigo de miles de propuestas de matrimonio de turistas en todo el mundo. Recuerda que si quieres ser parte de tu revista Telenotas, puedes enviarnos fotos de cosas que veas a tu alrededor, que te hagan decir, ¿en serio? Las imágenes seleccionadas recibirán el crédito y un premio. Manda tus fotos a contacto arrobaofmg.com Busca la nueva edición de tu revista Telenotas, impresa o digital, que ahora es a tu medida. Síguenos en todas nuestras redes sociales.